Desde el 27 de abril se aplica en Cienfuegos la plataforma de pesquisa activa, herramienta informática que facilita emitir un diagnóstico de sospecha de COVID-19 con rapidez y eficacia. Es un aplicativo en el cual se suscriben por permisos que se le otorgan los estudiantes, los médicos de los consultorios, los profesores, los subdirectores, jefes de grupos básicos de trabajo, directores de los policlínicos, permiten vigilar el comportamiento del APK, puesto que usted pueda acceder a él solamente con la ITRANET que nosotros tenemos. Hoy cerca de 2.000 estudiantes aplican la herramienta informática en la pesquisa activa que se realiza en los 20 policlínicos de la provincia, una vía que alerta de manera rápida y real a todas las instancias responsables que siguen el comportamiento del nuevo coronavirus. Él tiene un geolocalizador y cada estudiante tiene una ubicación, entonces inmediatamente te da la alerta, tú puedes entrar al nombre del estudiante que está haciendo la pesquisa, la dirección donde el estudiante se está reportando con ese caso positivo y personal de los médicos y la enfermera para definir si verdaderamente es un caso sospechoso o si es sintomatología de otra enfermedad. De manera general la experiencia ha dado resultados y según entendidos sería favorable su perdurabilidad luego de la pandemia. Yo creo que es un elemento novedoso que nos permitirá a nosotros tener un accionar más inmediato sobre cualquier patología hoy, asociada al COVID pero mañana a cualquier otra de las patologías que podemos estar pesquisando en esta red. Mediante la pesquisa activa por la APK se han reportado hasta la fecha 10 cienfuegueros sospechosos a la COVID-19. De ellos, felizmente, ninguno resultó positivo a la enfermedad. Desde Cienfuegos, yo era mi esposo y Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.